¿Qué es la visita de la Iglesia? Él es una persona muy reconocida en el ámbito evangélico español debido, entre otras cosas, a su larga trayectoria. Si no tengo el dato equivocado, yo creo que este año se cumplen 50 años de que ha venido a España a trabajar como misionero de una agencia norteamericana y aun cuando nació allí yo creo que ha vivido más en España que en América, ¿verdad? Y por tanto entiendo que su corazón está con nosotros. Nos dice en el libro de Crónicas que cuando murió Saúl y David reinaba en Judá, el resto de las tribus le pidieron que fuera también su rey y entonces acudieron de cada tribu a reunirse para proclamar a David rey y entre los que acudieron de la tribu de Isaacar nos menciona a 200 hombres que eran conocedores de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. Y a esto les obedecían sus hermanos. En cada generación hay personas que se caracterizan por saber leer los tiempos y cuáles son las necesidades. Y yo creo que esa sabiduría que viene de Dios ha caracterizado la vida de nuestro hermano porque cuando él vino como misionero y empezó a predicar el Evangelio rápidamente se dio cuenta de la necesidad que había de que se levantaran obreros nacionales, obreros españoles, para hablar a los españoles. Y entonces Dios puso en su corazón un sueño que fue ir de constituir un instituto bíblico, un seminario teológico que hoy conocemos como el IPSTE. Y él fue su primer decano, el que tuvo el sueño, el que Dios prosperó y gracias a ello generaciones de pastores se han formado para estar sirviendo hoy en nuestra nación y explayando, extendiendo el reino de Dios. Es un honor para mí darle la oportunidad de compartir con nosotros lo que Dios ha puesto en su corazón. Él nos hablará también de un libro de los varios que ha escrito, el último, ¿verdad? y que vamos a encontrar luego en el vestíbulo a disposición de quien quiera llevarlo. Previo pago, entiendo, pero él nos dará los detalles. ¿De acuerdo? Así que os dejo con Jaime Fasol. Si hay alguien grabando, me gustaría tener la grabación porque eso ha sido la mejor introducción que he recibido hasta el momento. y me gustaría repetirlo en las demás iglesias a donde voy. En estos años en España solo he conocido y hablo en plan serio ahora, solamente un hombre a quien he escuchado dar anuncios y digo, este tiene don de anuncios. Porque hay algunos que... Vete al retiro de los jóvenes y la forma de decirlo no quiere decir, ¿me entiendes? ¡Chapó, Sara! Eres la segunda persona que conozco. Pero realmente es Sara de la bendición. Muy bien. Es un honor, es un palacer para mi esposa Carolina y un servidor estar con vosotros. Entre vosotros hay muchos amigos que nos conocen desde finales de la década de los 60 e inicios de los 70, especialmente en la isla de Ons con los campamentos que se celebraban ahí en ese entorno. Es entonces. Algunos de vosotros preguntaréis, ¿y qué hacen vuestros hijos? Bueno, David hace 22, 23 años se encargó, nada más salir del seminario, de una iglesia de unos 40 miembros a 20 minutos de San Francisco, que es nuestro Sodoma y Gomorra, con todos los... Implica que no es una broma, es muy serio esto. Y a la vez es la zona de los Estados Unidos donde el menor porcentaje de la población va a una mezquita, sinagoga, iglesia católica, lo que tú quieras, solo el 2%. Y poco tiempo después de llegar ahí, David llama por teléfono y dice, papá, me encanta aquí. Es igual que España, todos necesitan a Cristo. Él aprendió esa lección aquí, llegando a los 6 meses de edad, y en este país nuestro que queremos, no deja de ser un país duro de roer, y la obra es lenta, y el que quiere hacer algo que valga la pena, tiene que ir a darse mucho tiempo al pie del cañón. Mientras en otros sitios del mundo llegas y hay mucho fruto de inmediato. Aquí un máximo de esfuerzo produce un mínimo de fruto a veces, mientras en otras latitudes un mínimo de esfuerzo produce un máximo de fruto. Pues bienvenida a España, es nuestro París, lo amamos y trabajamos. Becky, nuestra hija, está en Irlanda, en la parte del sur, que es la católica, que tiene una proporción de evangélicos más o menos como aquí en España. Ella y su marido trabajan en el seminario en Dublín. Irlanda es un país, un frío que te pela. Siempre hay viento, llueve continuamente. No, hay relámpagos, pero nunca hay truenos. Siempre lloviendo. Un día su hijo menor de los tres hijos varones que tienen, tenía cuatro años, Evan, está jugando en el jardín, y de repente oye un trueno y entra en casa entusiasmada, ¡Mamá, mamá, Jesús me está hablando! Y sale pitando otra vez para jugar. Diez minutos más tarde, otro trueno. Entra otra vez, no con tanto entusiasmo con la primera vez. ¡Mamá, Jesús sigue hablándome! Pero no entiendo lo que está diciendo. Es graciosa la historia, pero lo que no es gracioso es cuando el pueblo de Dios no lee ni siquiera estudia la Palabra de Dios entre otras razones, porque no entiende lo que lee. Estaba con Evan, ese de cuatro años, en diciembre, y me viene con la vida en la mano, porque es un creyente, a sus trece años, comprometido, me viene y me dice, Yayo, este texto de Lucas 14, 26, si alguno viene a mí y no abrece a su padre y madre y mujer, no puede ser mi discípulo. Yo amo a mis padres. ¿Qué hago con esto? Y claro, la pregunta es, ¿cuántos de vosotros sabríais dar una respuesta adecuada que entienda un chaval de trece años de edad? Interpretación bíblica. Durante treinta y dos años, enseñaba la asignatura de hermenéutica, que es la palabra que usamos para las leyes, para interpretar correctamente la Palabra de Dios. Y en uno de los últimos años, hace diez años, uno de los estudiantes me vino después de la clase diciendo, Jaime, hay muchos pastores que darían su brazo derecho por conseguir los apuntes que tú estás repartiéndonos en clase, porque hay tan poco en el campo evangélico sobre la hermenéutica. Y con la mosca detrás de la oeja, y el Espíritu Santo diciendo, pues mira en tu alrededor, ¿quién podía hacer esto? O sea, después de treinta y dos años, algo de rodaje tienes. Entonces, empecé lo que llegó a ser un tiempo de nueve años, invirtiendo miles de horas, leyendo más de doscientos cincuenta libros y más o menos cien artículos. La mayoría en inglés, porque en castellano hay tan poco, para que nada se me escapara. Y durante esos nueve años, tropezaba una y otra vez con pastores, estudiantes en seminarios, hasta profesores y un rector de un seminario aquí en España. No digo cuál. ¿Qué me dijo? Todos me dijeron. Los libros de hermenéutica que leemos, no entendemos ni pizca. En la mayoría de los casos, porque acuden a libros escritos por autores que son protestantes, con una liberación, una teología liberal, o libros católicos, y tampoco yo los entiendo a veces. Y entonces me dije, bueno, voy a dedicarme a esto, entre las otras cosas que estamos haciendo, y voy a hacer al menos cuatro cosas. Uno, que sea netamente evangélico, y captarás esto. No será el típico sermón que escuchas, pero ya habrá mucha cosa aquí, al final ya me darás la razón. Pero que sea netamente evangélico. Que dos, que sea absolutamente claro para que una persona con inteligencia normal y un deseo de estudiar y hacer un poco de esfuerzo para entender las Escrituras, porque hay cosas complicadas también. No todo es complicado. Pero a veces lo complicamos aún más. Pues esa persona podría entender este libro. Y en vez de incluir libros que son códigos, palabras que son muy sonantes para que la gente diga, oh, qué profundo. ¿Por qué lo dices? Porque no lo entiendo. Tiene que ser verdad. No, no. Que la persona entienda. Y el mayor piropo que he recibido, por ejemplo, estamos como punto de operaciones porque no tenemos casa ya en España. doy el libro a un amigo mío en Chati, para una iglesia de la UEB. la compañía donde trabaja cuenta con siete, ocho empleados, cogen coches grandes de Alemania, los traen a España y los convierten en coches fúnebres. Por tanto, es un chapista. Es un creyente muy comprometido, canta en el grupo de alabanza. O sea, muy comprometido, pero no es un hombre de, digamos, grandes estudios universitarios. Le entrego el libro el domingo, el miércoles me viene diciendo, Jaime, estoy leyendo el libro. Lo entiendo. Chapo. Eso es lo que quiero. Que sea claro. Que sea claro. Luego, que sea completo. Está bien, y existe algo de esto, unos libros sobre parábolas, me parece bien, unos libros sobre profecía, quizás algunos otros temas, pero la Biblia es como un puzzle de cinco mil piezas. Los autores empleaban muchas formas de comunicar lo que habían recibido por revelación divina o que Dios quería que figurara en las escrituras. Historia. Podías ir a la Biblioteca Nacional para recoger alguna de esa información, pero es información incorrecta porque el Espíritu Santo está ahí vigilando para que lo que se ponga es lo que tiene que ser. He encontrado solamente cuatro libros en España que cubren todo el terreno de hermenéutica. Uno de 1883 por un británico que era el libro de texto que usamos nosotros hace 50 y tantos años en el Instituto Bíblico donde mi esposa y yo estudiábamos. traducido al castellano en muy mal estado en el Seminario de las Asamblas de Dios en Carlota, Córdula. El libro de José María Martínez le reconoce ese nombre. Es un buen libro, ¿vale? Muy bien. La hermenéutica bíblica, pero solamente una pequeña parte es hermenéutica y el resto es sinopsis de la Biblia. Y luego dos libros traducidos del inglés de autores norteamericanos pero la obra ahí es tan, 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 tan desarrollada que los que estudian la Biblia pueden jugar con las minucias y los detalles el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento y casi cualquier y qué más me da. Hay otras cosas mucho más grandes y más importantes. Tiene su importancia pero es que ha llegado a un nivel que es más de lo que necesitamos en este momento. Y esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Por último, que sea práctico. Que sea práctico. Los europeos tendéis a ser muy teóricos. Muy por aquí. El problema es que cuando un predicador está aquí en las nubes pero no lo baja hasta donde yo vivo no me sirve. Dime lo que quiere decir esto para mi vida aquí y ahora, hoy. Si no, no me sirve. Ayúdame. Los norteamericanos solemos ser muy prácticos pero poco teóricos. Ya, pero aquí viene el problema. ¿Qué es lo que estás predicando? ¿Tu experiencia? ¿O la palabra de Dios? Lo que tú entiendes o lo que los autores bíblicos decían. O sea, está bien ser práctico. Habiendo vivido 25 ahí y 49 aquí, señores, necesitamos los dos. Tenemos que tener ese marco. pero tenemos que aprender a bajarlo hasta donde estamos. Entonces, el libro que he escrito sale de 2 Timoteo, el título, donde Pablo dice a Timoteo que si quieres ser un obrero aprobado por Dios, tienes que, y ahora podría, hay muchos requisitos, pero se limitó a solamente uno porque creo que es la prioridad. Dice, que usa bien la palabra de Dios. Ahora, me gusta mucho la versión de la Biblia de las Américas más que nada por todos los apuntes que ponen sobre el griego y el hebreo en los márgenes que va más allá de mi conocimiento. Y para este texto dice, que maneja con precisión. Me encanta de ahí el título, con precisión, porque tú puedes probar con la Biblia en la mano lo que te da la real gana siempre y cuando que no sigues las reglas. El Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Eso de alguien de nuestras iglesias supuestamente evangélicas. Oh, la Biblia apoya el matrimonio gay y la homosexualidad. Claro, con la Biblia en la mano. Siempre y cuando que no sigues las reglas. Entonces, la pregunta legítima es ¿y quién establece las reglas? Buena pregunta. Hay que contestarla. Vale, muy bien. Hay tres fuentes. Uno, la misma Biblia. Los mismos autores a veces se interpretan a sí mismos o a otros autores. Jesús, cuando cuenta una parábola, no siempre, pero en algunas ocasiones interpreta sus propias parábolas. Entonces, si tú quieres interpretar con precisión las parábolas, sigue lo que Jesús hace con sus mismas parábolas. Hay dos capítulos sobre parábolas. Uno es sobre parábolas en este libro. Uno es más bien la historia de cómo la iglesia ha interpretado las parábolas. Había muchos siglos en que empleaban lo que se llama la alegorización. Santi, ¿cuántos hijos tienes? Dos. Santi acaba de decirme que tiene dos chalets en Austria. ¿Cómo? No, no, es que me está intentando comunicar algo y los espirituales sabremos pillar. Nos está diciendo que tiene dos chalets en Austria y que me está invitando a pasar tiempo en uno de esos chalets cuando pase por Austria. Dices, ¿qué? Eso es lo que hacíamos con las parábolas durante mucho tiempo con todas esas buenas intenciones pero Martín Lutero y aquí estamos celebrando la reforma dijo, eso es un truco de monos lo llamaba, esa forma de interpretar las escrituras. Entonces, vale, hay otro capítulo de cómo hacerlo correctamente. Entonces, la misma Biblia se interpreta a sí mismo según el usar la cabeza, la materia gris que Dios te ha dado, el intelecto. Evidentemente tenemos que trabajar con fe, pero no basta. Dios nos ha dado una cabeza con el propósito de que la usemos. Romanos 12, Efesios 4, Pablo habla de la renovación de la mente. ¿Por qué? Porque con la entrada del pecado, y esto lo observas en los periódicos en la cultura nuestra aquí en España, llegamos a llamar lo bueno, malo, y lo malo, bueno. o sea, esta mente nuestra, no es que Dios quiere crear robots, no, quiere que recuperemos el uso correcto de nuestra mente para que entendamos su palabra, entre otras cosas. Hay que usar la cabeza, no solamente la fe, o al revés si quieres, pero son las dos cosas, las dos cosas. tercer lugar, algo que no lucimos mucho en nuestras iglesias evangélicas, la iglesia católica, hay un lugar para piropiar a alguien que hace alguna cosa buena, ¿no? que los católicos lo tienen más claro, la iglesia. Tú y yo pensamos mucho en nuestra iglesia aquí, y las pequeñas iglesias alrededor, pero nos olvidamos fácilmente que somos parte de la iglesia de Cristo Jesús, y no estamos solos, y no sabemos todo, y no somos los únicos que tienen algo que aportar al reino de Dios. durante siglos enteros han habido hombres que Dios ha levantado con una capacidad intelectual que supera la nuestra, no son muchos de esos hombres, pero los hay, y con una madurez espiritual que han estudiado las escrituras y han dicho, a mi parecer las escrituras están diciendo esto sobre X tema. ¿Qué te parece? Porque entre los evangélicos y en nuestra religión por llamarlo algo, en vez de decir créeme porque yo soy la iglesia y te lo digo, no, aquí queremos que cultives una incredulidad santificada, no creas todo lo que escuches desde este público. y Samuel y Juan Marcos serán los primeros en decirlo. Tú no puedes llegar al cielo de Juan Marcos y hasta el pastor David de los jóvenes y luego Samuel me dijeron, no, 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 tú tienes la responsabilidad de estudiar la Biblia y comprobar que lo que se predica desde este público es palabra de Dios. Es eso. Usa la cabeza. Pero echa mano a estos señores que pusieron lo que escribían y lo que creían en cuanto a lo que este libro enseñaba y decía compruébalo, compruébalo y la iglesia ha dicho amén y amén y amén y amén de los siglos de los siglos a la inspiración de las escrituras la edad de Cristo la trinidad la salvación solo por fe en Cristo y por su gracia etcétera etcétera y ahora tú vas a venir y cambiar eso ¿quién te crees? Somos parte de la iglesia y no estamos solos y tenemos que contar con eso que no seamos llaneros solitarios yo solo como si tú y yo sabemos todo lo que hay que para saber no, somos parte de algo mucho más grande que nosotros ahora en este libro también para empezar tenemos que tener muy claro que este libro proviene de Dios y de ahí tienes que tocar varias doctrinas para demostrar que este es un libro santo no es como un libro secular que compras en corte inglés si es un libro humano porque está escrito con palabras humanas por hombres que Dios usó para poner por escrito lo que habían recibido de él por revelación directa pero en primer lugar este es un libro especial y hay al menos cuatro doctrinas que toco para que no tengas que buscar otros libros que a lo mejor no encuentres que demuestra que esto es un libro sagrado uno revelación Dios se ha revelado al hombre sí o no y si lo ha hecho donde encaja este libro en esa revelación bueno romanos uno dice que la creación comunica a nosotros la eterna poder de Dios y su deidad es santo y tú miras todos esos planetas y siguen descubriendo planetas por ahí y dices eso hay alguien por ahí que ha hecho esto porque en nuestra experiencia como seres humanos las cosas no aparecen porque sí sino porque hay alguien que está creándolos el problema con la creación es que no me dice quién es ese alguien y dónde se encuentra y qué quiere de mí me quedo corto es legítimo pero queda corto luego romanos también dice que Dios ha escrito sobre el corazón de cada uno de nosotros como seres humanos la ley de Dios tenemos una conciencia pero podemos cauterizar nuestra conciencia al insistir una y otra y otra y otra vez que este pecado no es tan malo y llegas a defender el pecado porque ya te has puesto en esa dinámica la ley de Dios está bien pero lo puedes hacer inútil Dios pone y quita reyes dice Dios ha puesto a Trump en la Casa Blanca y no me hables de Rajoy en la Moncloa que por cierto el 80% de los evangélicos votaron a Trump y su vicepresidente es el primer evangélico evangélico podría estar aquí con nosotros esta mañana su vicepresidente sus primeras palabras después de ser elegido por Trump era al pueblo norteamericano primero soy cristiano segundo soy americano mi política con mi partido republicano está por debajo el país primero mi partido segundo y por último ser republicano claro eso me anima Dios lo ha hecho solo podemos especular porque Dios no nos comunica a quien pone y quita estáis conmigo no Jesús la mejor revelación de Dios al hombre el único problema que ya no está con nosotros y cuando tengo preguntas en cuanto a la iglesia y todo lo que aparece en el Nuevo Testamento después de los evangelios no tengo nada ¿me entiendes? sin menospreciar lo que significa la encarnación de Cristo ah y ahora que aquí viene este libro o sea todo se centra aquí y lo que dice en cuanto a Cristo en cuanto a la creación en cuanto a todo lo demás entonces la palabra de Dios es absolutamente céntrico para nosotros en cuanto a la revelación que Dios nos ha dado según la doctrina sin indagar en cada una de estas la inspiración de las escrituras la Biblia enseña más que claramente que toda la Biblia no solamente doctrina sino cronologías historia lo que tú quieras todo es palabra de Dios Dios revela a ciertos hombres verdades que no se pueden conocer de otra forma y estos hombres cada uno con su estilo y su vocabulario pone por escrito lo que ha recibido de Dios y el Espíritu Santo ahí vigila para que lo que pongan en sus propias palabras refleje de forma fidedigna lo que Dios les ha dicho y si tengo que buscar cronologías en los archivos de mi país porque Dios quiere que lo ponga ahí vale muy bien Dios está ahí otra vez controlando pero toda la Biblia y palabra por palabra inspirada por Dios en los manuscritos originales ahora guarde eso para el momento llegaremos a eso alguien dice no, no, no solamente las ideas no las palabras señores un poco de filosofía y sentido común usa la cabeza no se puede expresar ideas sin palabras y si las palabras no son buenas y correctas tampoco lo que expresan o sea las ideas las doctrinas van ligadas íntimamente con las palabras si las palabras no son inspiradas o demás o demás caen inspiración luego inerrancia hay gente andando por ahí diciendo la Biblia está llena de errores por cierto los europeos habéis dejado este debate a los norteamericanos no hay nada en español sobre este tema y lo he mirado todos los seminarios en España no puedo llegar a América Latina solamente dos fuentes aquí en España Francisco La Cueva él estuvo aquí en Vigo hace años escribiendo un libro sobre otro tema en esa colección de teología estudios de teológicos es un juego de estudios da dos o tres líneas sobre inerrancia y luego el único otro libro que existe que he podido encontrar en castellano en el campo evangélico por un teólogo norteamericano Grudem el año ocho pero nada más ahora lo interesante es que cuando tú consultas a todos estos que dicen la ley está llena de errores no pueden ponerse de acuerdo en cuanto a cuáles son esos textos donde hay errores ¿sabes por qué? todos tienen una explicación razonable por ejemplo un salmista dice que el sol se levanta por la mañana porque claro el sol gira alrededor de la tierra y la tierra es el centro del universo y sabemos que el sol no gira alrededor de la tierra sino al revés ¿ves? es un error vete al periódico de Cataluña la página de tiempo y el hombre que escribe cada día te dirá a qué hora y minuto del día se levanta el sol error tú entiendes que él está hablando desde nuestra perspectiva como seres humanos no desde la perspectiva de un jubel que gira alrededor y ve todo esto o sea tenemos que describir las cosas según nuestra perspectiva como seres humanos sin ser acusados de ser incorrectos por último la doctrina de la iluminación Dios no cree en iluminados pero cree en iluminar por ejemplo al no creyente algunos habéis tenido oportunidad de observar esto un no creyente recibe el evangelio año tras año tras año tras año puede repetirlo en su sueño y no pasa nada y un día dice lo veo lo veo que ha pasado solo Dios puede hacer esto el Espíritu Santo le abre los ojos de su entendimiento y lo ve y acepta a Cristo bueno los creyentes también necesitamos lo mismo no es por nada que David ora en Salmo 119 abre mis ojos para que vea los tesoros que hay en tu palabra tú puedes leer la Biblia y tu vida nunca cambia porque Dios no te está eliminando ¿qué tienes que hacer? bueno uno humildad tú no vas a entender la Biblia porque eres tan listo tan intelectual sino porque eres humilde y dices señor necesito tu ayuda para que al leer este texto yo veo como tiene una aplicación para mí y dos una disposición para obedecer lo que lees si no vas leyendo 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 así nuevamente cada día como un buen creyente y tu vida nunca cambia ¿de qué sirve? pues nada ya sabes lo que tienes que hacer entonces ya entramos en lo que es las típicas leyes que hay que emplear para interpretar las escrituras ahora déjame adelantar una cosa cuando terminé este libro Tyndale que es un editorial muy grande de los Estados Unidos quería el libro y lo va a publicar este verano mientras tanto me dio el derecho de publicarlo para mi uso personal porque después hay competencia desleal no puedo ir por ahí usándolo para mi uso personal en estos años pues hay unos 150 pastores con los que hemos tenido una buena relación y yo no sé cuántos años más tendremos en España a mi edad 75 pues no haces planes para cinco años ya sabes y dijimos bueno si no hacemos otra cosa un último disparo al menos vamos a obsequiar una copia de este libro de más de 500 páginas a esos más de 150 pastores amigos nuestros unos 200 graduados de Ipste en el ministerio unos 50 líderes laicos no son el pastor pero son una columna en sus respectivas iglesias y pedí a las iglesias y familias que nos han sostenido todos esos años oye ayúdeme con el gasto de publicar este libro para que pueda regalarlo a estas personas en siete semanas esas iglesias y familias respondieron con tanta generosidad que desde mediados de enero y toda esta gira termina la semana que viene el domingo que viene el lunes de la semana siguiente en La Coruña Galicia es el último tramo donde hemos estado en toda España regalando el libro a todos estos pastores graduados todos los estudiantes y profesores del seminario de la UEB en Alcovendas Ipste las asambleas de Dios en Córdoba Carolina ayúdeme el Andaluz en Sevilla y hay uno más que se me escapa eufóricos y cuando los pastores me admiten en una fraternidad de pastores presento el libro y les regalo el libro para él y para todos los líderes de su iglesia claro hemos imprimido cuatro mil de estos libros yo llegué con veintiuno hoy quedarán pocos porque algunos lo han visto y empiecen ya a preguntar cuánto vale todos los miembros del consejo de la iglesia ya van a recibir una copia ve a Michi él tiene las copias y te cobrará una una participación en esta labor ya sabes hablo en broma y si tú lo quieres vale diez lo que tengo ahí es lo que queda y entonces lo que no queda pues tendrá que comprarlo cuando salga este verano vale diez euros ahora si lo usas sea ahora o después un par de de sugerencias el tema de la hermenótica es muy amplio toca muchos temas y algunos de ellos son complicados todo es sencillo hay cosas sencillas en la palabra pero hay cosas que son complicadas entonces hazte el favor cada uno viene a la hermenótica con más o menos bagaje y preparación para torear estos toros vale muy bien ahora limítate en primer lugar al texto no te metas en otras cosas el texto y las preguntas de repaso al final cuáles son las tres cuatro columnas de la doctrina de la inspiración de las escrituras tengo tres cuál es el cuarto pues vuelve atrás y mírelo he procurado limitar los capítulos a 15 a 18 páginas para que el lector no se canse porque es un tocho que no es una novela que acabas en tres días te costará su tiempo si quieres un poco más hay un tema que surge en el texto y sí pero siempre hay gente curiosa está bien si hay una nota al final de página mírelo hay más de 500 notas al final de página donde incluimos más información que no quería meter en el texto porque lo único que hará es cansar al lector con detalles que a lo mejor no le interesa de inmediato quizás después si quieres hacer un poco más al final de algunos capítulos no todos los capítulos se prestan a esto al final de algunos capítulos hay un trabajo práctico por ejemplo los dos capítulos de parábolas una sobre la historia de dónde viene esto conviene mirar la historia señores sé que es muy aburrida la historia para algunos pero hace tres días al llegar a Galicia estamos a 120 en la carretera hay uno de 110 por delante de mí quiero adelantarme y estoy acostumbrado con la mayoría de vosotros mira en el espejo a ver quién viene detrás y seguramente aquí viene uno a 180 claro tú te metes y te da conviene mirar hacia atrás y conocer algo de la historia para evitar los errores que otros han cometido es una burrada repetir los mismos errores ese es el primer capítulo el segundo es cómo hacer cómo interpretar una parábola lo lees vale muy bien ¿lo entiendes? sí ahora entonces hazlo con esta parábola a ver a ver lo haces entonces compara el trabajo que yo he hecho con el mismo trabajo en el guía de estudio al final del libro entonces dirás en la mayoría de los casos ¡ah! entiendo lo que tengo que hacer porque claro yo tengo experiencia y ya tú no tanto es lógico porque no aprendes simplemente leyendo sino haciendo y si no estás de acuerdo conmigo en mi interpretación de dicha parábola no te preocupes no me ofenderé sé que tengo razón y no pasa nada luego hay uno más hay seis o siete están ya preparando ya tengo que hay seis o siete apéndices por ejemplo las escrituras son inspiradas solamente en los manuscritos originales el problema es que no tenemos ni un trocito de un manuscrito original ni del antiguo ni del nuevo entonces ¿de qué sirve esa doctrina? hay una ciencia llamada crítica textual crítica en el sentido no de criticar o criticón sino de un estudio serio del texto es una ciencia secular que básicamente procura descubrir el texto original de una obra antigua para la cual no tenemos el manuscrito original tenemos ocho o nueve copias de las obras de Sócrates copias de copias de copias no el original y en esos tíos estos científicos ya llegan a sugerir que el texto original es bueno lo mismo que el antiguo testamento ventajas los judíos tenían escribas eran profesionales que copiaban dos sabían que tenían entre manos la palabra de Dios se pusieron hasta paradójicos para evitar que entrara errores en las copias que se hacían de las copias que tenían uno de sus trucos y hay otros por ejemplo vosotros cinco en este primer banco no me fío mucho de Paco pero está en el primer banco es igual cinco personas vais a copiar el libro de Josué y yo sé porque yo y mi equipo hemos contado todos los consonantes no los vocales A, E, I, O, U consonantes L, M, N, P, S ya sabes todos los consonantes desde el final y desde el principio del libro y vamos a descubrir en qué palabra y cuál es el consonante central del libro de Josué Paco dice es una S su esposa una T este hermano una P ya se hace sabes es una P y destruimos los documentos las copias de los otros cuatro y nos quedamos con el tuyo y tenían otros sistemas así tú no tienes que preocuparte por el Antiguo Testamento sin entrar en más detalle todos los teólogos del color que tú quieras no estoy hablando de Evangelical los que sean todos están de acuerdo en que sabemos cuál es el texto del Nuevo Testamento en los originales en un noventa nueve como tres o cuatro por cien nadie está discutiendo esto y dice ya pero el otro cero cuatro seis que una copia dice Santi es un buen hombre otra copia dice Santi es un hombre bueno pequeñeces gramaticales que tiene su importancia pero sabemos dónde está no hay nada en juego especialmente en la doctrina tú puedes tener absoluta confianza en este libro ahora la pregunta es ¿sabes qué hacer con ello? esa es la pregunta acuérdate de una cosa y con esto termino ¿cuál es el propósito de interpretar con precisión la palabra de Dios? tenemos un amigo llamado Larry pastor está empujando a los 80 años de edad hace 10-12 años necesitaba un trasplante de corazón chaval de 16-17 años murió en un accidente de coche después de recuperarse Larry consultó con los oficiales del hospital si había la posibilidad de conocer a los padres porque igual que aquí hay leyes que protegen la privacidad de esta gente y los padres dijeron claro que sí el hospital preparó un salón para este encuentro ahí está Larry su esposa sus cuatro hijos hijas cuatro yernos y todos sus nietos esperando la llegada de estos padres que perdieron su hijo pero cuyo corazón daba vida a su padre esposo y a yo la pareja se presenta y resulta que son creyentes encima y la mujer pregunta a Larry ¿te puedo dar un abrazo? ahora los norteamericanos no somos muy besucones ni abrazadores y todo es nuestra cultura ella bajita Larry más bien alto y le abraza y claro su cabeza descansa sobre su pecho y siquiera hay un poco más del tiempo que esperarías en esta situación por fin suelta a Larry y dice ¿sabes? acabo de oír el latido del corazón de mi hijo señores estudiamos esta palabra de Dios no para ser más conocedores de ello o más listos que los demás o por un hobby sino para que Dios pueda usar este libro para conformarnos más cada día a la imagen de Cristo para que cuando el Padre ponga su corazón su cabeza aquí lo que escucha es el latido del corazón de su hijo santidad acuérdetelo Padre gracias por tu palabra gracias por la confianza que podemos tener en ella haznos fieles de leerlo y estudiarlo y cambiar aquellas cosas en nuestras vidas que no te agradan recibe nuestras gracias en nombre de Cristo amén gracias 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 Gracias.